Muy bien, muy bien, muy bien, estoy aquí. ¡Vamos con esto, que dicen! A todas las bombas peligrosas de zapatear los puñales. ¡Vamos con esto, que dicen suena! ¡Échale zapateado, no malen! ¡Luico, pero bien! ¡Vamos con esto, que dicen suena! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos con esto, que dicen suena! ¡Vamos con esto, que dicen suena! ¡Vengan a la familia Chiquel! ¡Vengan a la familia del cabrón! ¡Vengan a la familia! ¡Vengan a la familia! ¡Vengan a la familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!